Y venimos ante ti oh Dios sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha me ha ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Supergeno Señor Supergeno En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Supergeno En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme Sumergeme En tu presencia Señor Sumergeme En el río de tu espíritu Sumergeme Lo necesitamos Señor Sumergeme Sumergeme En el río de tu espíritu El río de tu espíritu Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Mi alma está pegada a ti 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 Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su fiesta Siempre nos ha sostenido Tu fiesta del poder Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu fiesta Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Tu fiesta Mi socorro, mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu diestra me ha sostenido Por tu diestra me ha sostenido En la sombra de tus alas yo me gozaré Esta canción que vamos a cantar Yo la escribí un día que estaba adorando al Señor con un piano Y me estaba acordando de mi vida antes de conocerle Y estaba pensando en los amigos de esos días Y al pensar en mis amigos empecé a notar un patrón muy triste, muy trágico en sus vidas Alcoholismo, drogadicción, problemas familiares, etc. Y me di cuenta al estar pensando en mis amigos que si el Señor no me hubiera alcanzado Tal vez yo estaría en la misma situación de ellos Si no peor Pero el tuvo misericordia de mi Me alcanzó, me perdonó Y ese día le estaba dando gracias por su amor Por su misericordia Y surgió esta canción que se llama Que sería de mi Si no me olvidaste Si no me hubieras alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrado por agua en un desierto Sería como un siervo quebrado por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo quebrado por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia estaríamos perdidos, Señor Gracias por tu amor y tu misericordia Sería como un siervo quebrado por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un siervo quebrado por tu amor Sería como un siervo quebrado por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias, Señor 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 Vean este testimonio Recuerdo en el año 94, 95 en los congresos que Marcos Huid hacía aquí en la ciudad de Bogotá en uno de ellos salí del coliseo para encontrarme con un amigo y lo que me encontré fue a mi papá llevaba muchos años de no verle y cuando lo encuentro bueno, para mí fue algo increíble, impresionante me puse a llorar, nos pedimos perdón mi papá llevaba prisa porque tenía que entrar estaba sirviendo en ese evento estaba ayudando en ese evento yo entré, lo busqué en el círculo y cuando lo encontré, Marcos Huid entra y no casualmente a cantar la canción Tu Fidelidad es Grande yo estaba llorando esa canción, creo que ese día la entendí de una forma muy especial y yo doy gracias a Dios por esta gran canción que ha bendecido tantos días y personalmente ha bendecido mi vida y un día soñé con cantar esta canción con mi amigo Marcos Huid y bueno, gracias a Dios por esos sueños que Dios cumple y que hace realidad Tu Fidelidad es Grande Tu Fidelidad Tu Fidelidad es Grande 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 Tu fidelidad es grande, tu fidelidad y compadres, nadie como tú, bendito Dios, nadie es tu fidelidad. Grande, grande, grande es tu fidelidad, hasta los cielos tú eres fiel, grande es tu fidelidad. Aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel, dele gracias, Él es fiel hoy y siempre. Aplausos. 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 Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí 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 Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Dale un fuerte aplauso, dale gloria Gracias, gracias Señor Dale fuerte el aplauso al Rey Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Le doy gracias Señor Estás agradecido con Él Le mando de nuevo tu aplauso y dice Señor Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Acepta me como fredale amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Acepta me como fredale amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Acepta me como fredale amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Acepta me como fredale amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Señor Acepta me como fredale amor Como un sacrificio agradable en tono Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor 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 Tal como soy Señor Si nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Un brazo de fume, yo quiero ser Señor, levanta tus manos y cántalo Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Un brazo de fume, yo quiero ser Señor, una vez más ofrece tu vida Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable Un brazo de fume, yo quiero ser Señor Grato 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 de fume, yo quiero ser Señor Queremos el olor fragante para ti, Señor Perfume agradable Delante de tu trono Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor 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 Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitamos de ti Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Cuando escuches lo nuevo de la música Tengo la plena seguridad que es DJ Gato, el maestro ¿En dónde estás? ¿Cuántas veces te pedí, por favor, que te quedarás? ¿Cuántas noches de pensar en ti? Ya no lo sé Cuántos sueños que ya no pudieron ser Y ahora yo no sé No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una nada Clamada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te veo Te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Yo que había prometido No lloraré jamás por nada Y ahora mírame aquí Estoy sufriendo por ti Y yo No sé qué voy a hacer Para olvidarte Tu amor es una nada Clamada en mi corazón Y si cierro los ojos Aún así Te veo Y te extraño Como anhelo abrazarte Y fundirme en ti Y encontrar la libertad Y por fin aceptar Que mi vida sin ti No quiero estar Y es que mi vida sin ti No, no No es igual No, no Eres adorado Eres adorado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Nos unimos Te cantamos Dios en Dios Dios en adoración Dios sin parar Dios de imposibles Inigualar Inigualar Eres inigualar Dios sin parar Dios de imposibles Dios de imposibles Inigualar Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo No tengo temor No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta Nada Sí me tengo a ti No me falta No me falta Saludada, si te tengo aquí. Quieres alabando, eres exaltado. En tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Corazón, damos, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles. Yo no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. Yo no tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta nada, si te tengo aquí. La Biblia dice que Él pelea por su pueblo. Él pelea por ti esta noche. Di esta frase con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quién va conmigo, va por mí. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualables. Eres invencible, eres invencible. No tengo temor en mi corazón. Tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. 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 No me falta nada, te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti No me falta nada, tú peleas Tú peleas por mí No me falta nada, tú peleas No me falta nada, tú peleas No me falta nada, tú peleas Te tengo a ti Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que pienso Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra, mi fe se aumenta más Cada mañana, cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Puedo descansar, tú eres el mismo Abro el corazón Abro el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto vida Y al desierto vida Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy Y al desierto vida Por si quieres hoy Y al desierto Vuelve a venir Y al desierto Y al desierto Y al desierto Y al desierto Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Y al desierto Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Marco Barrientos Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu de Dios Y su espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor De su amor y verdad Aleluya ¡Oh! ¡Porque los sanos! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios ¡Sí! Su sangre nos redimió Y sumo espíritu de Dios Y sumo espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él ¡Arco! ¡Sí! En cambio Y expres 너로 y nuevas de salvación y su amor nos impulsa no nos podemos callar anunciaremos al mundo su amor y verdad somos el pueblo de Dios somos el pueblo somos un pueblo especial muy especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz somos el pueblo de Dios su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él canten con nosotros y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación y su amor nos impulsa y su amor nos impulsa Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad Amén 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 Me dice que me ama cuando escucho llover me dice que me ama con un atardecer lo dice sin palabras con las olas del mar lo dice en la mañana con mi respirar me dice que me ama me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamar mi atención que quiere conquistarme que quiere conquistarme y alegrar mi corazón me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamar mi atención que quiere conquistarme y alegrar mi corazón me dice que me ama cuando veo cuando veo la cruz sus manos extendidas así tan grande su amor lo dicen las heridas de sus manos y pies me dice que me ama una y otra vez me dice que me ama me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamar mi atención mi intención y quiere conquistarme y quiere conquistarme y alegrar mi corazón mi corazón me dice que me ama y que conmigo quiere estar me dice que me busca cuando salgo cuando salgo yo a pasear que ha hecho lo que existe para llamar para llamar mi atención y quiere conquistarme y alegrar mi corazón conmigo 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 y conmigo conmigo el ¡Vamos! No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color de piel No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No es como yo Aunque se haya hecho carne Y mi hermano Él se llame No es como yo No es como yo En el cielo está su trono Su poder lo llena todo No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Él es santo y es perfecto No hay comparación No hay comparación No hay comparación Él trasciende lo que existe y de majestad se dice, no hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se dice, no hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se dice, no hay comparación. Hay un canto que yo creo que todos nosotros en algún momento lo hemos cantado, dice. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás. 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 Levanta sus manos al cielo y dígale una vez más. He decidido seguir a Cristo. Mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. He decidido seguir a Cristo. Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Quiero que Chucky alabe al Señor con su piano. Chao. Mm-hm... Mm-hm, mm-hm. Mm-hm. A ver mi coro Que decidido seguir a ti Que hermoso cantan en Los Ángeles Que decidido seguir a ti Que decidido seguir a ti No vuelvo atrás No vuelvo atrás No, 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 oh, 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 oh Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame Sé que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame 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 Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame Que luz en mi corazón Espérame Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver … Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame Espérame, espérame. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, esperen, ahí estaré, espérame. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, esperen, ahí estaré. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Se la sabe, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Roberto Prado. Sergio González, en el piano. ¡Gracias! ¡Gracias! La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Quiero que me quieras como yo te quiero Que me llames por las noches El motivo de tus desvelos Y escribirte mil canciones Que digan cuánto te anhelo Quiero hacer lo que tú quieras cuando lo pidas Llenar tu mundo de caricias Y cumplir todas tus fantasías Y entregarte de mi todo Aunque tú nada me pidas Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual Quiero cambiar esos malos ratos por buenos Disfrutar de tus dulces besos Y en todo seré el primero Y en todo seré el primero Mis sueños, muchos anhelos Y seré el culpable de ellos Es que así como tú Imposible encontrar Algún amor perfecto Todo el complemento y lo que tú me das Tratándose de ti No hay nada que pueda negar Sería capaz de todo Sin reclamo alguno y sin titubear Sería capaz de todo Y sé que tú serías igual No hay nada que pueda negar